... Buenas tardes, bienvenidos a Políticas 2030. Bueno, un nuevo espacio que iniciamos en el día de hoy, con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha información. Es un espacio dedicado a las políticas públicas. A las políticas de consenso. Para eso, y para que nos esclarezca bien el contenido y el detalle de todo esto, los dejo en compañía del doctor Miguel Ángel Sechi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y el capítulo de salud del Grupo Medeos, que son un poco los que organizan y idearon este espacio para hacer conocer un poco todo lo que ahí sí, en ese foro, se viene desarrollando hace más de 20 años. Así que los dejo ya en compañía del doctor Miguel Ángel Sechi. Bueno, gracias Horacio Fernández. Buenas tardes a todos. En forma muy breve, ratifico lo dicho por Horacio, en cuanto a nuestro primer programa, buscamos el mensaje más claro de los que entrevistamos y nuestros aportes. Acá me acompaña el licenciado Carlos Salinas, especialista también en el ámbito de aseguro y reasegurador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buscamos ser muy prácticos, para llamarle de alguna manera, muy sintética, y que el mensaje llegue a la sociedad en un lenguaje entendible y que haga un aporte a la solución de los problemas. La organización, como decía Horacio, a cargo del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, es una entidad creada en el año 2004 con aportes especiales a los objetivos de educación y salud pública, administración de justicia, y todo dentro de un marco que nos aporta la bioética. Me gustaría que Horacio Salinas dé sus palabras de inicio, por favor. Bueno, en realidad, yo soy Carlos Salinas. Carlos Salinas, corrijo un poquito a Miguel. Mi especialidad es seguro y reaseguros. Hoy estamos viviendo un momento bastante preocupante para el sector asegurador, inclusive para el mercado internacional. No solo por lo que pasamos con la pandemia, sino sumado a lo que pasamos con lo que estamos viviendo con la guerra en Ucrania. Con lo cual creo que tenemos bastante para charlar o por lo menos para opinar desde aquí, desde este lugar, hasta dar ciertas conclusiones que pueden ayudar al público en general a entender lo que sucede. Bueno, estamos teniendo un problema. Jorge Torres cortó la comunicación porque está con un problema personal. Así que en unos minutos vamos a tener la conexión con el doctor Jerome y con Jorge Daira. Así que ya en unos segunditos. Mientras tanto, voy a decir quienes apoyan este envío periodístico y de información. El Instituto Médico de Obstetricia, la Fundación Hospitalaria, Farmacéuticos Sin Fronteras, la CONRA, o sea la Confederación Médica de la República Argentina, el CEDIN, es la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, y el Instituto de Investigaciones Sanitarias. Bueno, son todas entidades de primer nivel. Miguel, no sé, Miguel, vos si no querés agregar algo acerca de todas estas que vienen apoyando al foro durante mucho tiempo, ¿no? No solamente apoyan al foro, sino que es una... Estamos tratando de crear una... Llamémosle un consorcio de entidades que se vayan sumando desde el ámbito o desde la cosmovisión interdisciplinaria, como decíamos antes, y es una muy especial preocupación, que no sea el lucimiento de programas, de organizadores, de entidades, sino de que realmente la gente, y que espero que en los próximos programas se empiecen a comunicar o a pasar mensajes, nos tramitan también sus inquietudes. Bueno, Miguel, ya estamos en comunicación con el doctor Jorge Neira. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Hola, Eduardo, hola, Carlos. Hola, Jorge. Hola, Miguel. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Horacio? Todo bien. Me permito presentar al doctor Jorge Alberto Neira, en forma muy breve, médico diplomado de honor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Para ser muy breve, en estos momentos es presidente de la Fundación Trauma y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Perdón que acote el currículo, pero si no, estaremos mucho tiempo con el tema. Jorge Neira, gracias por acompañarnos nuevamente en esta cruzada, por intentar hacer un aporte a la solución de los problemas que, como decía Carlos Salinas, se van sumando uno tras otro y multiplicando y superponiendo. Jorge, concretamente, a lo mejor para empezar a conversar, ¿cómo estás viendo la cuestión de la conducta de los equipos de salud en relación, si es posible, hacer un análisis a la distancia con relación a los aspectos bélicos que son de público y notorio en Ucrania? O sea, la... Bueno, en realidad, yo empezaría diciendo primero que la guerra es algo sin sentido, ¿no? Es algo... Si ustedes recuerdan el apocalipsis, los cuatro equipos del apocalipsis son la muerte, la peste, el hambre y la guerra, ¿no? Y son cuatro cosas que siempre van de la mano porque todos estos movimientos bélicos, además de generar no solamente la baja de los efectivos militares que están en pugna, sino sobre todo, digamos, el aspecto de los civiles que habitualmente no tienen nada que ver y son, como se llama, entre comillas, el daño colateral de cualquier episodio bélico, ¿no? Y eso, digamos, sin contar todo el tema de lo que significa el movimiento de las personas, el movimiento de las personas hacia distintos países, el tema de tener que albergar a esas personas. Ustedes piensen que cada vez que hay hacinamiento de personas en centros de refugiados, esto facilita la diseminación de infecciones, no porque el hacinamiento per se tenga esa cosa, sino que simplemente es un medio en el cual esto se hace más fácil, fundamentalmente porque las medidas de higiene con respecto al acceso al agua, el acceso a las excretas, el manejo de los vectores, es increíble, pero la medicina, tanto la medicina militar como la medicina de desastre tienen mucho que ver con la veterinaria porque todo el tema del control de los vectores y el manejo de las excretas es algo sumamente importante y esto es una consecuencia de todas estas situaciones bélicas, sea donde sea, digamos ustedes, yo recuerdo que alguna vez leí un artículo que era las lesiones de la guerra en la Ilíada, así que imagínense desde la Ilíada hasta ahora, la idea fue en 1200 a.C., hace 3200 años que estamos hablando y a partir de ahí se han desarrollado estos episodios en todos lados del mundo y en todas las oportunidades con mayores y menores víctimas, siempre la guerra es una situación de desastre para todo el mundo, no solamente desde el punto de vista de la pérdida de los valores éticos sino sobre todo de lo que significa el conflicto, el compromiso de la población, así que la medicina, la medicina militar, digamos, y la medicina de desastre son casi parientes porque en realidad la medicina de desastre surge como una expresión de la medicina, de la medicina militar y muchas de las cosas que hemos tenido que aplicar durante la pandemia son las que se explican hoy en la medicina militar. Justamente algunas cosas que han tenido la guerra son el desarrollo de la medicina. Si ustedes recuerdan digamos de la primera ambulancia que se refirió que fue la ambulancia de la reina en las guerras napoleónicas o sea, eso fue en 1800 y algo comienzo del siglo XIX hasta hoy sobre todo en algunas situaciones en la primera guerra lo más llamativo era la insuficiencia renal por la pérdida de sangre y esto secundariamente la pérdida de la muerte por shock hemorrágico o por hemorragia mejor dicho y por insuficiencia renal ya en la segunda guerra aparece lo que se llama y sobre todo en la guerra de Vietnam aparece lo que se llama el pulmón de Dalán pulmón de Dalán es un pulmón con insuficiencia respiratoria por el tratamiento de las lesiones de la víctima de guerra y finalmente una experiencia muy importante fue la que se desarrolló a partir de las dos guerras de Irak la del año 2001 y después la posterior donde en realidad se tomaron una gran experiencia sobre todo porque se hizo un registro de datos en el teatro operaciones el que estaba a cargo de eso era John Holcomb que es un cirujano americano en ese momento era coronel y que estaba a cargo digamos del teatro operaciones y realmente la experiencia que se ha tenido con respecto al manejo de la hemorragia ha sido superador que sirve no solamente para el ámbito militar sino también para el ámbito civil y ustedes piensen que el 80% de las personas el 80% de los muertos el 80% tanto de la vida civil como de la vida militar se deben a la hemorragia cuando una persona tiene un traumatismo así que todo está vinculado con esto hoy hay grandes avances digamos el avance es acercarle al ejército que va avanzando la primera tensión y sobre todo y esto fue justamente a partir de a partir de Vietnam la importancia que tiene el traslado rápido en helicóptero hacia no al hospital más cercano como se llamaba el hospital de combate no sé si se acuerdan la serie MASH MASH significa Mobile Army de Surgery Hospital el hospital móvil de las fuerzas armadas que acompañaba al ejército que iba avanzando en realidad se demostró que dada la baja complejidad que esos hospitales tenían no tenían demasiada efectividad y entonces este primer team que es el que tiende al soldado casi inmediatamente al lado de la lesión es la que permite el traslado a un hospital de mayor complejidad y de ahí el hospital de la complejidad mayor que eso depende del lugar pero por ejemplo un lugar muy importante digamos en las guerras de Irán y de Irak y sobre todo en Afganistán fue el hospital de Stanstuhl en Alemania así que esto cambia digamos un poco la estrategia de intervención de estos pero no se olviden que siempre digamos la medicina militar en los primeros lugares es una medicina autera donde se hace lo que se puede y donde hay que tener muy claros los criterios de traslado rápido al paciente Jorge conociéndote usted como creador de la emergentología o emergencia en la República Argentina todo lo que está sucediendo lo hemos vivido de alguna manera por supuesto a lo mejor en menor escala en hechos numerosos y aberrantes que exigieron también una suerte de salud de guerra ¿no? o medicina de guerra sí, sí bueno y toda la estrategia hoy digamos por ejemplo hoy se puede transfundir en el traslado aéreo se puede transfundir hoy se puede utilizar sangre cero cero positiva bajo título anti-anti-B hay de hecho trabajos publicados por los noruegos todos los que participan en la OTAN digamos tienen un programa un programa similar comparten un programa de aprovechamiento hay nuevas formas usted imagínese que cuando traslada un paciente el helicóptero parece algo menor pero no se le puede tomar la presión porque no se escucha no se escucha mucho ruido entonces no se escuchan los latidos hay que tener otro sistema y hoy se están gracias a la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico se puede digamos a partir de de la oximetría del pulso que es el aparatito que se pone en los dedos para ver cuál es la saturación de oxígeno que tienen los pacientes eso produce una curva una curva apletismográfica y a partir de la curva uno puede asumir cuál es la situación hemodinámica del paciente y saber qué grado de compromiso tiene y decidir algunas cosas durante el traslado así que hoy hay mucho avance en ese sentido que se está empezando a aplicar en el ámbito de la vida de la vida civil porque por ejemplo imagínense en el ejército es fácil transfundir sangre fresca porque si ustedes tienen supónganse 50 soldados que ya están previamente analizados con respecto a grupo y factor y tienen técnicas rápidas de diagnóstico para hacer las transfusiones ustedes pueden transfundir a un paciente con sangre recién extraída cosa que en la vida civil es impracticable hoy todavía cuando uno cuando ustedes donan sangre lo que se hace digamos en los centros en los grandes centros de hemoterapia es separar los glóbulos del plasma digamos y de ahí sacar los hemocomponentes y los hemoderivados digamos que se utilizan después para tratar a los pacientes esto en la vida militar se puede hacer directamente transfundiendo el sangre fresca o sea que hay una cantidad de programas que están apareciendo justamente vinculadas a esto pero casi todo tiene que ver con la rapidez de traslado Jorge perdón te tengo que interrumpir por hoy ya nos diste el pie para una próxima convocatoria de inteligencia artificial y salud que a lo mejor ahora vos podés muy brevemente hacer una acotación si bueno la inteligencia artificial es algo que que está cada vez más en todos lados uno no se da cuenta de la cantidad de cosas de inteligencia artificial que tiene puestas pero por ejemplo si tienen los nuevos relojes los nuevos relojes que permiten que tienen acceso a internet y todo eso eso se llama wearables wearables son las cosas que uno usa o por ejemplo anteojos que permiten digamos recibir información y enviar información hay una cantidad de cosas que que permiten que toda esa información llegue a algún lugar y esto del punto de vista por ejemplo un ejemplo clásico es Netflix cuando ustedes ven Netflix y ustedes que están buscando algo que les guste van a ver que le van a aparecer las sugerencias porque usted vio tal cosa le recomendamos tal cosa eso si tiene que aplicar bueno esto mismo digamos se puede hacer con la medicina a distancia uno puede tener información de los pacientes esto es el manejo del big data el big data es la cantidad de información que surge a través de las historias clínicas y a través de la información de los pacientes y a partir de ahí con el algoritmo de inteligencia artificial uno puede definir estrategias tanto diagnósticas como terapéuticas diagnósticas por ejemplo hoy en radiología los radiólogos se utilizan mucho la inteligencia artificial porque se puede hacer hasta biopsias por imágenes digamos la capacidad que tiene digamos la inteligencia artificial aplicada supongamos en la resonancia en base a las características visuales digamos lo que se ve de la imagen se pueden hacer diagnósticos precoces con tanta con más rapidez incluso y con tanta precisión como haciendo una biopsia y estos son todos avances porque permiten digamos el conocimiento de las condiciones del paciente por ejemplo ustedes saben que en los grandes centros de poblaciones de países muy desarrollados hay cámaras que continuamente están están evaluando a la población para buscar determinados determinadas personas y esto se hace no solamente por la por los dedos digamos por la impresión digital sino simplemente por las características faciales la característica facial que tiene que ver con el ancho de la cara con la posición de los ojos con esas distancias que hacen que la persona que se ponga barba sea igualmente reconocible así que estas estrategias se pueden utilizar justamente para medir la temperatura del paciente a distancia para a raíz de ahí sacar con la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria y en base a eso sea diagnóstico en fin es algo muy importante y en la emergencia queremos darle la bienvenida porque está muchas gracias Jorge Neira por todo el aporte está Eduardo Jerome en línea queríamos saludarlo Eduardo buenas tardes buenas tardes como están bueno encantado de tenerte en este espacio bueno Miguel Sechi lo tenés Eduardo ahí bueno Jorge Neira por ahí también puede participar haciéndole alguna pregunta si quiere si puede pero presentar a un magistrado como a un ex magistrado como Eduardo Jerome es un un orgullo para mí hemos compartido de alguna manera muchos años de amistad y pasiones este deportivas ¿no Eduardo? Exactamente exactamente y académicas Eduardo con la mayor seriedad porque los temas son mucho más específicos y preocupantes para la sociedad a lo mejor mi pregunta base para darte estos minutos sería aparte agradecerte tu inmediata y positiva predisposición como estás viendo el tema de la seguridad en general sobre la sociedad ya que figura dentro de los primeros planos de las estadísticas entre las preocupaciones que se surgen de las encuestas bueno ante todo quería expresarte mi satisfacción por estar justo habiéndolo escuchado al doctor Neira que es una verdadera eminencia Jorge Neira así que realmente en cuanto a la pregunta que haces sobre la seguridad efectivamente es algo que no es de ahora sino que desde hace muchos años viene ocupando el primer lugar en cuanto a las necesidades de respuesta a las preocupaciones que tiene la gente la sociedad ahora todo esto ¿a qué llevó? ¿a que los responsables de que no haya seguridad hagan algo por por cambiar este mundo de vida este sistema esta forma tan alejada de la seguridad que necesita vivir la gente en una sociedad civilizada ¿no es cierto? no nada se hizo a través de los años yo creo que no es que nada se hizo creo que se hizo para mal se fue haciendo para mal y acá cuando hay que analizar las causas podemos verlas que hay de diferente extracción por ejemplo las hay de tipo legislativo por lo que vamos a ver las hay del proceder de las actualidades de las autoridades de la prevención que no lo previenen no lo combaten al contrario por ejemplo para dar una idea el el narcotráfico lejos de aumenta va adquiriendo ya nuevos territorios parece que hay realmente carteles no solo en Rosario sino en el Gran Buenos Aires bueno todo esto es por una inacción o peor aún una comunidad de las autoridades también por parte del Poder Judicial que no tienen una conducta realmente pensando en la gente sino ubicada exclusivamente en el delincuente y para favorecerlo bueno todo este cóctel lleva a que la seguridad esté cada vez peor y siga estando entre las preocupaciones máximas la gente en nuestro país Eduardo yo ahí quería hacerte una pregunta vos crees que hay alguna dificultad para llamar de alguna manera de orden institucional constitucional para fijar una política de seguridad federal en relación a tanto a los tres poderes del Estado o hay algún otro tipo de problema que excede el orden jurídico y político creo que hay dos aspectos que es ineficiencia e ideología esos son los dos aspectos porque por ejemplo la ineficiencia es porque realmente los poderes públicos lejos de contribuir a que esto se morigere al menos lo que hacen es que aumente ejemplos que vamos a dar es la justicia por ejemplo tiene que aplicar leyes que realmente ya de por sí son muy permisivas o sea que también hay una responsabilidad del poder legislativo que se tiene a las leyes permite permite la permisividad de los jueces de los fiscales en qué se basa esta permisividad esto antes no pasaba hace 30 años no había esta mirada que solo se posaba en el delincuente realmente ahora se le da todo tipo de garantías de facilidades al delincuente con olvido total de la víctima si nosotros vemos que en todo hecho criminal o en hecho delictuoso hay dos aspectos hay dos sujetos el sujeto activo y el pasivo el sujeto activo es el que elige el sujeto pasivo es elegido el que resulta elegido y la víctima pues la víctima prácticamente se le quitan los derechos porque cuando a un sujeto peligroso que viola mata roba y se lo tiene que condenar a una pena grave se lo condena a una pena menor y además contra lo que dice la ley se permite que salga en libertad antes que tenga lo que se llama salidas transitorias o directamente salidas laborales o salida en libertad allí se lo está favoreciendo al delincuente pero se está perjudicando a la víctima se está perjudicando a la sociedad porque está demostrado y esto pasa todos los días que el que sale no sale a trabajar sino que sale a delinquir y vuelve a robar violar matar etcétera quiere decir que los jueces que no cumplen con su función adecuadamente tendrían que tener una sanción también tendrían que ser responsables así de la misma forma que el médico que con una mala praxis lo es el arquitecto al que se le da un edificio lo es el juez ¿por qué no lo es? si lo deja en libertad cuando no corresponde y pongamos ejemplo porque esto no es cuestión de hablar por hablar pongamos ejemplos durante la pandemia ¿qué lugar más seguro podía ser una cárcel para evitar el contagio? como efectivamente lo fue no hubo ninguna epidemia que una pandemia que en la cárcel se redistribuyera no mucho más fue en la sociedad civil bueno pues los dejó por mil libertad con ese argumento y la prueba fue de que cuando salían volvían a detener de inmediato nadie se hizo responsable y hay un fiscal de la cámara de casación de la provincia de Buenos Aires que cometió todo esto dislate pues ahí está inmediato y coleando hay un caso de un juez de un juez que dejó que dejó en libertad a un violador que mató salió en libertad indebidamente y mató a Micaela inmediatamente después después de violarla entonces esos jueces deben ser responsables es decir que están muy influenciados ideológicamente por una corriente una corriente doctrinaria que nació al amparo de los últimos 20 años y que fue realmente cabezada por algunos doctrinarios que están trasnochados porque le han hecho muy mal al derecho penal y que han llevado la noción de prácticamente no de garantismo sino de abolicionismo ¿por qué digo que no de garantismo? porque las garantías cuando hay un juicio se la quieren quedar a todas las partes las garantías que doctor Gerome un segundito si lo interrumpo porque tenemos que ir a un corte y termina el concepto en un minuto ¿puede ser? no gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en informate en ecomedios.com seguidas en tiktok arroba ecomedios 1220 los y las guardias de seguridad del banco nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA más no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las ube desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA más tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA más todo es más fácil Banco Nación venimos la comunicación con Eduardo Gerome breve porque estamos muy corriendo atrás del tiempo nos quedan varias trevitas y se nos está yendo el tiempo gracias a Dios porque lo que ha venido hasta ahora ha sido muy rico en cuanto a denunciados por favor doctor brevemente entonces diciendo que así como le toca a estos jueces que no son todos afortunadamente sino que son unos jueces falsos garantistas porque las garantías les decía que se le puede dar a un delincuente que tenga un juicio justo que tenga un juicio con todas las garantías que le da la ley pero no beneficios y conducentes y también los tenga la víctima que también los tengamos todos nosotros bueno eso no se da quiere decir que no hay garantismo sino que hay abolicionismo que es abolir el derecho penal abolir la punición que nadie se sancione ¿por qué? porque se considera el delincuente que es un producto de la sociedad con ese argumento tenemos que el delincuente lo que haga está prácticamente salvado de toda culpa porque la sociedad lo impedió hacer eso es absurdo absurdo y trasnochado a la actuación de la policía y a la actuación del servicio penitenciario ¿por qué no hay políticas penitenciarias? ¿por qué no hay políticas de prevención? esto es el poder ejecutivo con todas sus instituciones con todos sus organismos y el poder ejecutivo no le importa la inseguridad que sufre la gente con esto termino para no abundar en mayores detalles que ustedes te agradecemos Eduardo Geromi obviamente convocado para otra oportunidad igual que al doctor Jorge Alberto Neira un abrazo para ambos y gracias por todo un abrazo bien gracias a ustedes un abrazo bueno Miguel si te parece ya estamos en comunicación con el doctor Rubén Torres te está escuchando ¿cómo le va estimado doctor Rubén Torres? hola Rubén hola si me escuchan perfectamente perfecto doctor Rubén Torres Miguel Sechi te habla ¿qué tal Miguel? buenas tardes ¿cómo estás? mira sabemos que andás con algunos temas de dificultades de transporte pero siempre siempre demostrando tu proactividad y tu tu excelente predisposición para hacernos tus acotaciones te presento simplemente obviamente acotando el currículum como médico recibido con medias de honor en la Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y especialista en el Sistema de Seguridad Social de Universidades Europeas así que ahí debería ahora empezar un poquito la entrevista si te parece bien con mucho gusto Rubén estamos saliendo aparentemente de una de una pandemia si nos podés ilustrar sobre el estado general de cómo ves el sistema de salud cómo respondieron cómo respondió y en sus distintos subsectores por lo menos en las acotaciones de hoy serviría mucho a la gente saber en qué estado estamos bueno Miguel como muchas veces hemos conversado el sistema de salud entró a la pandemia con serias dificultades que viene arrastrando desde hace muchísimos años y bueno la pandemia no hizo más que de alguna manera profundizar esas dificultades de cualquier forma debo decir que globalmente el sistema y más allá de errores puntuales que no se debieron al sistema sino a su conducción básicamente ha respondido en una forma bastante adecuada a las necesidades de los argentinos ahora lamentablemente creo que también hay que desde otra visión ver el hecho de que se ha perdido una oportunidad probablemente porque a comienzos de la pandemia cuando ella promediaba y la salud había vuelto a colocarse en el centro de la escena política todos pensábamos que era la oportunidad para bueno que se mantuviera en ese lugar y ahora que estamos saliendo de esa dificultad parece observarse que todo vuelve a su lugar anterior y la salud va a dejar de ser esa prioridad que todos queremos ¿cómo advertís o que podés comentar respecto a la conducta del equipo de salud en esta pandemia? bueno ahí el equipo de salud como a ver como dirían ustedes dale y un atenuante es el hecho de que esta es una situación de incertidumbre prácticamente inédita entonces ante esa situación de incertidumbre las respuestas pueden ser múltiples ¿verdad? ahora después y creo que todavía no es el momento pasada la pandemia habrá que observar algunas de las medidas que se tomaron y que por así con el diario del lunes uno puede observar que podrían haber sido mejores es decir por ejemplo el tipo de vacunas que se compraron la extensión de la cuarentena algunas de las medidas durante esa cuarentena que hicieron poner en riesgo la salud mental y el tema de la educación básicamente así que creo que es un buen capítulo para analizar una vez finalizado todo este tema ¿cuánto tiempo dentro de un pronóstico absolutamente relativo pensás que está faltando para para salir de esta de la pandemia y entrar en un proceso de endemia o como ustedes lo quieran llamar mira es difícil decir esto Miguel yo creo que aparentemente estamos llegando al fin de la pandemia ahora el tema es que durante todo el lapso de la pandemia el sistema se ha visto recargado porque se han dejado de atender algunas de las cosas que realmente todos a las cuales asistimos habitualmente en el sistema y en los servicios de salud es decir ha habido una disminución o un enlentecimiento del tratamiento de diversas patologías como los oncológicos por ejemplo ha habido también llamativamente una disminución de la cobertura de las vacunas habituales entonces bueno tenemos mucho para recuperar y para trabajar en este tema bueno a lo mejor tenemos mucho para seguir conversando en las próximas y este tema que vos tocaste ahora en el último minuto el de la demanda contenida creo que hoy está produciendo algunos algunos desnudeces que son efectos de la pandemia como bien dijiste la pandemia la pandemia mostró lo bueno que el equipo de salud puso el cuerpo me refiero al personal de salud puso el cuerpo a lo mejor no en condiciones absolutas de apoyo no exactamente exactamente Camus que era alguien que sabía bastante de las pestes en su libro dice que la peste resulta horrorosa porque pone a la vista de todos la desnudez y la flaqueza de todos y con el sistema de salud ha pasado un poco eso Rubén te seguimos convocando porque sabemos de tu especial dedicación para regularizar la salud y educación pública y en ese orden vamos a seguir trabajando si te parece bien con muchísimo gusto Miguel un gran abrazo y muchísimas gracias por el llamado bueno abrazo grande bueno ahora vamos Carlos Salinas queremos un poquito hablar del tema seguros y todo lo que esto implica ¿no? si la verdad que a mi me gustaría también tomar las cosas que se dijeron para asociar un poco cuestiones que tienen que ver con con como generamos políticas públicas en estos escenarios o sea hablamos de la guerra hablamos de la salud hablamos de del tema de la inseguridad y muchas veces lo que se nota es que se generan políticas públicas para atrás en vez de para adelante en muchos aspectos y quizás también sin escuchar a quienes se ha contratado como asesores que que tienen la experiencia que tienen la historia hemos hablado con con tres profesionales que tienen todo un una historia en cada uno de sus temas que que va más allá de lo que de lo que de lo que han aprendido en las universidades sino que han aprendido con la experiencia y así todo se sigue generando eh políticas que 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 básicamente retrasan en muchos aspectos en mucho adelante en algunas cosas adelantan y en otras retrasan y en la inseguridad es una de ellas la inseguridad es una de ellas y es tan sorprendente que si yo lo asocio con el seguro para ir asociando los temas que venimos hablando eh es increíble que tenemos un gran nivel de inseguridad que se ve en muchos lados sin embargo los seguros que se venden en la Argentina prácticamente no lo tocan se venden solo seguros de automóviles y seguros de accidente de trabajo que ambos seguros son obligatorios pero pocas personas eh buscan asegurarse su vida su su casa su comercio las cosas que realmente van a van a preocuparle pos un evento de inseguridad que no quiere decir que se pueda dominar pero si se puede prevenir de alguna manera ¿no? es más la gente que compra una alarma que la gente que compra una cobertura de seguros como si fuera que la alarma solo va a solucionar el tema eso por el lado de la inseguridad que además podría tener otros aspectos como el que se habla de la droga el narcotráfico que es un tema ya a nivel internacional y que se ve en todos lados ya no hay país que no esté afectado por este tema y después cuando se generan políticas públicas sobre esto como recién se decía aquí se generan políticas públicas que terminan pensando que el único tema es dónde nació la persona cómo se crió la persona para transformarse en parte de esta inseguridad después en el aspecto de la salud bueno nosotros tuvimos 2021 con el tema del COVID donde muchas empresas cubrieron por suerte los gastos básicamente los gastos y algunos daños que ha provocado la enfermedad en todas partes del mundo primero se entró a discutir si tenía que cubrir las pérdidas económicas que se empezó a discutir en Estados Unidos por suerte en nuestro país nosotros abocamos el seguro a cubrir a las personas y desde desde agosto del 2020 se empezaron a cubrir a los médicos que eran los que estaban enfrente a la enfermedad todo el tiempo y hubo cobertura para médicos en el tema de COVID específicamente en el lugar donde estaban trabajando con lo cual por suerte Argentina en ese aspecto fue más a las personas que al tema económico al margen de que el tema económico en la Argentina es un problema pero tuvo la posibilidad de pensar en esto y eso se hizo y después las coberturas fueron creciendo todo el mundo sabe que hubo bastante discusión inclusive el propio presidente de la nación dijo que el COVID no era una enfermedad profesional hubo discusión con la superintendencia de RT hubo discusión con los sindicatos los sindicatos actualmente están siguiendo reclamando esto para poderlo cubrir pero creo que en ese aspecto aún con los problemas económicos que podemos tener el mercado se ha comportado en forma de cobertura y afuera no afuera se discutó principalmente el tema económico que fue principalmente en Estados Unidos donde se discutía cuál podía ser la pérdida de beneficio de las empresas paradas y respecto de la salud bueno la salud es un gran tema que venimos hablando con Miguel hace rato donde creemos que ya hace varios años que se tendría que tener un reaseguro sobre el mercado de la salud un reaseguro privado sobre el mercado de la salud que no sean solo los aportes del Estado que no sean solo los aportes voluntarios porque no dan abasto si queremos tener una buena cobertura de salud y es aquí donde venimos estamos hablando con muchas instituciones que esperemos que en algún momento nos escuchen basado en tener realmente cubiertos los desvíos que provoca la salud que realmente son muy preocupantes para los patrimonios de las empresas y de las instituciones privadas y públicas que cubren los temas de salud en la Argentina Carlos estás planteando perfectamente lo que nos preocupa y que venimos conversando casi a diario ves una posibilidad próxima en el tiempo a ese acercamiento entre sistema de salud y sistema de seguro por lo menos en un diálogo el programa este a lo mejor no lo dijimos de entrada tratamos de hablar del diálogo debate para llegar a consensos se está en alguna vía de conversación entre las superintendencias se trata de llevar una política pública hacia eso que vos señalaste muy bien que el sistema de salud hoy por hoy se encuentra claramente desfinanciado inclusive por los medicamentos de alto precio o alto costo como quiera llamarle yo creo que no pero es fácil entenderlo están divididos la economía argentina relacionada a salud y seguro se divide en cuatro superintendencias diferentes al haber cuatro jefes diferentes para generar políticas públicas sobre esto se hace imposible estar de acuerdo en lo que hay que hacer aunque todo se une en algún punto pero no se une a nivel estado o sea yo tengo una superintendencia de bancos que atiende servicios financieros los servicios financieros están relacionados al seguro y tengo una superintendencia de seguros además tengo una superintendencia de riesgo del trabajo y tengo una superintendencia de servicios de salud es imposible ponerme de acuerdo cuando todos los funcionarios responden a un sector diferente en jefe diferente y además son superintendencias que deberían estar generando esas políticas públicas para relacionar a todos los sistemas lamentablemente nosotros no lo tenemos si lo tienen la mayoría de los países del mundo inclusive muchos países latinoamericanos tienen unificada ese control de gestión cuando yo tengo que hacer reservas en una compañía de seguros y tengo que hacer encajes para cuidar reservas de los bancos en el sistema de salud no tengo que hacer absolutamente ninguna reserva ¿sí? sería sería ¿qué futuro tengo si no sé qué va a pasar mañana con las reservas que tengan esas empresas que están controlando mis intereses? Miguel si te parece lo podemos sumar al diálogo al licenciado Daniel Alvarado que nos está escuchando Daniel buenas tardes te saludamos desde acá de AM1220 de Comedios ¿cómo te va? Hola ¿qué tal? ¿cómo les va? gracias por el llamado pero ¿cómo le va estimado doctor en farmacia Daniel Alvarado? ¿cómo anda eso Miguel? ¿bien? y tratando de empujar el este este carro pesado de de un sistema de salud que pretende ser inclusivo de calidad eh y a propósito de ello eh sin perjuicio de ser convocado en alguna otra oportunidad queríamos algún concepto tuyo sobre el tema medicamento y progreso de la tecnología que cada paciente cada familia espera y y sus aspectos financieros ¿no? Sí en general la salud y puntualmente los medicamentos son parte del del sistema e independientemente de donde venga la financiación este la situación hoy es muy compleja que no no es solamente acá en Argentina y por la situación económica que está pasando este país y no es un tema ya global eh y en el tema básicamente de los avances de la tecnología es un sector eh que ha tenido en estos últimos años un impacto a mi entender positivo este en el avance ¿no? que esto permite hoy acceder a tratamientos que antes este era imposible desde el punto de vista médico ahora desde el punto de vista este de sustentabilidad del sistema está muy complicado los medicamentos que bueno yo escuchaba recién que le llaman alto costo para mí es alto precio pero lo que por ahí conocemos en las farmacias como medicamentos especiales eh hoy se está haciendo muy difícil para el financiador sostenerlo y ni hablemos para el prestador que es la farmacia que sinceramente hoy en día es imposible así que ahí hay alternativas estaba escuchando el tema de los seguros algunos hablan de agencias de evaluación de tecnología otros hablan del funcionamiento de ANMAT este que tiene previsto algo así la nación tiene una comisión nacional es decir ahí digamos algunos algunos hechos que están queriendo apuntar a a solucionar o o no llegar a la crisis del sistema pero hoy por hoy eh se está en plena discusión de esto porque está muy muy complicado ¿no? el sistema Daniel eh no sé yo eh conozco tu pensamiento eh conoces el pensamiento del del grupo medio como capítulo médico del foro para el desarrollo de las ciencias eh y hemos puesto sobre con el trabajo también de de los que nos acompañan hoy acá en el piso sobre la mesa de los legisladores los proyectos de ley por lo menos para ser debatidos por eso este programa tiende y como bien señaló Carlos Salinas a mirar hacia adelante no 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 hacia atrás o el espejo retrovisor si en las sesiones ordinarias que comenzaron ayer eh los legisladores pueden ver el como bien mencionas vos el proyecto de la agencia de evaluación de tecnología creo que sería un gran paso te pregunto vos concretamente de los beneficios que tiene esta entidad en otros países si en otros países esto funciona desde hace años no eh y las experiencias eh en general son todas positivas eh nosotros en puntualmente en en Argentina desde la creación de ANMAR creo que como agencia ha dado resultados eh positivos más allá de de sub y bajas pero en general ha sido una una agencia que ha funcionado bien y bueno uno apunta a a tener una agencia o que puede existir una agencia en esto de la evaluación de tecnología que tiene aspectos positivos y que se necesita en el país algunos piensan que eh por ahí no habría que armar otra agencia sino que debería funcionar dentro de ANMAR un espacio pero bueno esa discusión sería menor pero lo que no se puede es no 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 seguir este ritmo inclusive tener una cooperación con diferentes agencias de distintos lugares del mundo que están muy avanzadas y que pueden mostrar unos resultados porque esto no es algo que que se va a detener a mí me 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 tiene bastante ansioso por no decir preocupado no el tema de digamos de las enfermedades catastróficas de los gastos catastróficos y también el tema de la judicialización no este hay que encontrarle una una respuesta seria y sanitaria a esto Daniel yo me animo a interrumpirte es complicado me animo a interrumpirte para porque nos quedan pocos minutos pero creo que para que la gente a la sociedad le quede claro y para los que no están en el sistema de salud esto que estamos hablando de la diferencia para llamarle alguna manera de funciones entre el ANMAT y la agencia de evaluación de tecnología no no básicamente el ANMAT es una agencia que se dedica a la aprobación así mayor digamos en forma general a la aprobación de una droga de una droga nueva y el control de la calidad de ese medicamento de ese registro una vez aprobado y la agencia no ya se dedica a estudios que tienen que ver con la financiación con el gasto gasto costo beneficio es decir abarca una serie de cuestiones que no tienen que ver específicamente con lo que ANMAT está haciendo y a mi entender lo está haciendo bien o sea concretamente sin perjuicio que ANMAT lo está haciendo bien la agencia disminuiría la litigiosidad que hoy es una 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 industria a la cual tienen siempre algunos beneficiados y otros perjudicados pero creo que debemos también colaborar para que se determina a través de la agencia qué es lo que se debe cubrir y qué es lo que no se debe cubrir esto es un poco lo que vos querés decir totalmente en el sistema hoy lo que no tiene una herramienta por ahí los magistrados para determinar este tipo de cosas si hubiese una agencia digamos no vamos a profundizar sobre la formación ni el funcionamiento pero si uno tuviera eso el juez tendría una digamos un elemento serio si bien está la discusión si tiene que ser vinculante o no pero así no sea vinculante tiene un elemento científico validero para para cubrir o no un producto cuando es está usado por lo que lamentablemente que hoy el financiador está sufriendo que son los recursos de amparo yo me permito solamente acotar por último que cuando vos te referís a vinculante y que luchamos por eso es que sea obligatorio para el juez la consulta a la agencia sin perjuicio a que la respuesta después en la sentencia en la sentencia del juez decida conforme a derecho y según a su libre convicción pero por lo menos por lo menos hoy vamos a reemplazar pruebas periciales que o no directamente se otorgan los amparos con la simple receta no se está buscando perjudicar a nadie sino que haya un sistema sustentable y sobre todo equitativo totalmente totalmente es decir uno uno por lo menos lograría con el respeto que tiene que tener este tipo de agencias que los magistrados los consulten bueno después y caminarán pero por lo menos que tengan un ente serio donde poder asesorarse ¿no? Daniel muchísimas gracias y si quiero felicitar te queremos felicitar acá en la mesa por la tarea ímproba llevada a cabo por farmacéuticos sin frontera con motivo de la pandemia en todo el país y que lo hace constantemente sin pandemia y mucho más durante la misma así que un fuerte abrazo en ese sentido y creo que representamos también en ese aspecto a toda la comunidad bueno gracias Miguel gracias por la invitación y bueno para cuando ustedes pongan estaré a su disposición y un saludo a todos los presentes ahí abrazo grande saludos a los amigos gracias bueno Miguel nos quedan 35 segundos de programa así que es un momento de despedidas cortas a mi me parece que todo el derecho para Carlos Salinas que es un es un analista sintético y positivo no gracias la verdad que me parece que arrancamos bien con un montón de información importante que va a servir para desarrollar en los próximos programas me parece muy muy importante muchas gracias hasta la visión de políticas públicas 20-30 el próximo martes a las 15 horas 3 de la tarde gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios